Hola amigos, pues bueno, es jueves otra vez y estamos aquí con nuestra cuarta edición de nuestro podcast Paro Legal. Te agradezco mucho que estés viendo este video o escuchando este podcast, depende en qué plataforma nos estés viendo o escuchando. Y bueno, pues ha sido realmente una serie de videos hasta el día de hoy en la que hemos estado tratando de compartir nuestra experiencia como abogados para apoyar a otros abogados que van iniciando o que van preparándose en sus carreras o antes incluso en el momento de la elección en la que hemos estado dando consejos para que puedan elegir si estudiar la carrera de Derecho o no, qué hacer durante la carrera de Derecho, pero llega el momento en el que tenemos que graduarnos y iniciar nuestras carreras ya en forma, empezar a ejercer la profesión por la cual estudiamos y le entregamos tanto trabajo durante tantos años a esos estudios, exámenes, preparaciones desveladas y todo lo que conlleva el estudiar una carrera y la carrera de Derecho obviamente no es la excepción. Entonces recibirte ya es una oportunidad, es un área de oportunidad muy muy amplia para ti en la que tienes muchas opciones para elegir y empezar a elaborar en lo que a ti te gusta, en lo que es el Derecho. Entonces, pues aquí yo trataré de darte algunos consejos a partir de las experiencias que yo he tenido y las experiencias que he conocido de alumnos, colegas y pues ya gente que tiene mucha experiencia dentro del Derecho con los que he platicado y he visto la forma en la que han ido desarrollando sus propios despachos, sus propias carreras profesionales en empresas, en dependencias públicas. Yo soy además doctor en Derecho, tengo la maestría en administración de negocios y por eso quise desarrollar este video para dar consejos pues de marketing para abogados recién egresados de la carrera, los que vamos empezando y quieren saber cómo le voy a hacer ahora que ya estoy en libertad, cómo le voy a hacer ahora que me tengo que enfrentar al mundo del Derecho. Si tuviste la oportunidad de practicar, tal vez para ti no sea tan difícil elegir el rumbo que tomará tu profesión a partir de que te gradúas porque pues en la realidad puedes tener la oportunidad de seguir trabajando en el lugar en el que comenzaste a practicar que puede ser una dependencia pública, alguna empresa o algún despacho. Tal vez ya al final de tu carrera ya te empezaste a trabajar en la idea de hacerlo por tu cuenta independientemente y la verdad es que este podcast se va a centrar sí un poco en la actividad profesional en las dependencias públicas y privadas pero va a ser mucho más, mucho más enfocado en qué hacer cuando mi idea es hacer mi propio despacho o dedicarme a esta profesión o dedicarme a esta profesión de manera independiente. Aquí también hay que ver en qué área del Derecho practicaste o quieres empezar a practicar. Si no tienes experiencia, pues entonces hay que dedicarle algo de tiempo a poder hacer las gestiones necesarias para que puedas encontrar quien te dé un espacio para poder practicar y en ese caso pues hay que ver también que el ingreso no va a ser lo primordial en ese tipo de casos. Regularmente cuando un abogado egresa de la carrera de Derecho pues las oportunidades económicas no son tan altas como para un abogado con experiencia o que ya tiene práctica sobre todo porque no te van a pagar por aprender sino que te pagan por ya hacer las cuestiones propias de alguien que tiene el conocimiento sobre el Derecho ya reconocido, ya con una licenciatura. Entonces el ingreso, si no tuviste la práctica, pues realmente tienes que hacerlo a un lado. Yo ahí recomiendo que tengas que practicar en el área que a ti te guste del Derecho, ya sea Derecho Civil, Derecho Mercantil, Corporativo, Fiscal, Administrativo, de manera prácticamente voluntaria y como meritorio en algún despacho, en alguna notaría, en alguna dependencia pública va a ser un poquito ya más difícil porque ya estás graduado pero sí hay juzgados que te admiten de esta forma para que puedas empezar a practicar en la carrera del Derecho. Entonces, quedando claro este punto, pues vamos a pasar al que sigue. O sea, una de las preguntas que me han hecho muchos estudiantes es ¿Debo de seguir estudiando la maestría después de haber concluido la carrera? Y yo ahí siempre mi respuesta es la siguiente, es no. Yo no lo recomiendo, obviamente es una opinión pero también tengo una razón para esto. No has elegido todavía el área en la cual te quieres especializar y aquí lo que hemos recalcado en los videos que hemos hecho es que la especialización es lo que te va a ayudar para tu diferenciación de otros abogados y recuerda que la competencia en la carrera del Derecho es muy extensa, es muy amplia muchos egresados, hay mucha gente buscando oportunidades, hay mucha gente ofreciendo sus servicios entonces tienes que aprender cómo diferenciarte de toda esa competencia y poder iniciar lo que es tu propia actividad de una manera más especializada más enfocada al área en la que realmente vas a decir para esto soy especialista, puedo manejar todas las materias no se dice que no, hay muchos abogados que lo hacen pero tienes que tener, y esto es lo recomendable por lo menos un área en la que alguien pueda decir él es especialista en esto lo demás puede ser accesorio lo demás puedes incluso apoyarte en otros abogados lo demás puedes resolverlo a través del bufete que pudieras formar pero no olvides la especialización es importante para lograr la diferenciación en la competencia del mundo de la abogacía entonces es por esta razón que yo no recomiendo continuar los estudios de maestría inmediatamente porque pudieras elegir tú a lo mejor una maestría que a la larga no te vaya a servir para la práctica que tú ejerzas perdón entonces en ese caso no es recomendable hacerlo puesto que si terminas de estudiar la maestría pues a lo mejor hiciste un gasto innecesario para algo que tal vez no vas a aplicar en tu vida profesional ahora otra de las cosas por las que no lo recomiendo y que también tiene sentido para mí es que finalmente en las maestrías o las especializaciones de posgrado o el doctorado que yo estudié en Derecho a mí lo que me sirvió mucho lo que me fue de mucha utilidad para mí fue el hecho de tener la práctica ya en el área en la que yo haya elegido estudiar esa especialización o esas maestrías entonces ya cuando llegas con esa práctica ya los conocimientos de la maestría los refuerzas con la práctica que tú ya tienes y realmente ya enfocas más tus esfuerzos al área en la que verdaderamente quieres dedicar tus esfuerzos como profesionales de la abogacía hacia el futuro pero bueno, ya habiendo visto esto si vas a conseguir trabajo pues bueno, hacer una buena cantidad de currículums hacer una buena cantidad de relaciones interpersonales buscar contactos y tratar de colocarte ya sea en las dependencias públicas o privadas ese es un tema que bueno, se pudiera tratar ya en otra ocasión ahorita lo que quiero es enfocarme a qué pasa si yo decido ser independiente o quiero formar un despacho qué recomendaciones hay para este tipo de decisiones bueno si quieres formar tu despacho o quieres ser abogado independiente obviamente tendrás que rentar algún espacio para poder atender a tus clientes esto es muy importante la formalidad hacia el cliente se tiene que buscar de alguna forma no puedes atender a tus clientes en un restaurante no puedes atender a tus clientes en la casa de ellos mismos siempre no puedes atendernos en tu casa lo importante es que se tiene que buscar una formalidad mínima para que el cliente sepa que estás establecido en determinado lugar y ese establecimiento le va a dar confianza al mismo cliente de que tú ya tienes una base sólida y que no te vas a cambiar de lugar sin que él lo sepa también fíjate que es muy importante para muchos clientes es el hecho de saber que tú tienes cierto tiempo trabajando en determinado lugar porque eso también habla de que estás localizable en todo momento y que bueno has tenido una actividad profesional dentro de una línea ética aceptable entonces el problema es que estás recién egresado y tienes que rentar este espacio lo importante de este caso es número uno consigue gente que te pueda ayudar con esos gastos o tus colegas abogados recién egresados o tal vez alguien que ya esté con su despacho establecido en el cual se puedan ayudar con los gastos que vaya a generar ese mínimo como despacho otra de las ideas que yo te puedo dar bueno pues hay espacios que se rentan por horas de coworking no es lo recomendable pero bueno es una forma también de darle seriedad o formalidad a los servicios que tú ofreces y otra de las formas bueno pues es unirte a un FED que esté requiriendo abogados recién graduados en los que a lo mejor puedes colaborar con el pago de los gastos de ese despacho pero en los que puedas tú participar como socio dentro de ese bufete otra de las cosas ¿cómo generar cartera? bueno la cartera de un abogado es lo más importante pues sin clientes realmente no vas a generar ingresos si te dedicas a esto de manera independiente o si tienes tu propio despacho y aquí es donde muchos abogados se olvidan que el ejercicio de la abogacía también es un negocio y como todo negocio pues necesita clientes entonces los clientes sobre todo aquí en México no llegan a los despachos como si estuvieran buscando un restaurante llegan a los despachos en la mayoría de las ocasiones por recomendaciones entonces aquí otra de las recomendaciones que yo te hago es networking es muy muy importante para ti como abogado recién egresado necesitas hacer esas redes esos canales de relaciones con la gente darles a conocer que tú estás ya listo para defender los intereses de las personas para ejercer la profesión y para ello necesitas esas redes de networking ya sea utilizando las redes sociales ya sea de manera directa hacia las personas que tú vas conociendo tus propios vecinos la gente con la que tú tienes relaciones yo recomiendo unirse a asociaciones que puedan tener interés de tener alguna asesoría jurídica que a lo mejor de entrada va a ser una asesoría pro bono pero que derivado de que te conocen pues empiezan a hacer relaciones que empiezan a buscar tus servicios para situaciones particulares y no de la propia asociación grupos asociaciones es una de las recomendaciones para desarrollar este networking las redes sociales como te lo decía aquí entender que pues hay muchas redes sociales es bueno tener presencia en todas las redes sociales pero es imposible a menos que pagues a un community manager es imposible que puedas manejar todos los días todas las redes sociales no cuando manejas las redes sociales para generar tu marca personal de lo cual vamos a hablar a continuación es importante que te concentres en una o dos de ellas para que por lo menos le des fortaleza a una de las redes sociales que tú estás manejando ya sea twitter ya sea facebook tiktok youtube lo que tú quieras manejar es importante que tú le des esa fortaleza a tus redes sociales en el caso particular mío yo que redes sociales manejo bueno a mí se me facilita manejar youtube y se me facilita manejar facebook si tengo presencia en linkedin tengo presencia en tiktok pero preponderantemente la estrategia de manejo de redes sociales la estoy encaminando o la he encaminado a través de facebook y youtube entonces recuerda si vas si crees que únicamente puedes manejar una red social puedes tener presencia en todas las redes sociales pero a una dedícale tiempo completo todos los días estar tratando de publicar todos los días en esa red social y para el caso concreto mío bueno pues en la red en la que todos los días publico es en facebook y en la que regularmente he estado publicando es en youtube no nada más en este canal sino a través de otros canales en donde me invitan a dar pláticas o en donde me invitan a entrevistas entonces esto es importante sobre el manejo de las redes sociales la publicidad hay publicidad de redes sociales a través de google ads a través de facebook a través de no sé o sea hay varios medios electrónicos que te puedan dar esa publicidad digital pero esta decisión la tienes que tomar tú de acuerdo a lo que tú percibas de la gente del manejo que hacen ellos en redes sociales si crees que en la comunidad en la que tú vives en el estado en la ciudad en la que tú vives la gente no es muy adepta al manejo de las redes sociales bueno pues aquí la recomendación es que utilices otros medios como el periódico como la el volanteo como la publicidad fija etcétera o sea los medios tradicionales para hacer publicidad vaya tu tarjeta de presentación siempre es muy importante porque con ella te haces publicidad en cada presentación que tú haces independientemente si te presentas como abogado o no te presentas como abogado es importante que siempre lleves tus tarjetas de presentación porque también son parte del networking y recuerda el networking te ayuda a ahorrar dinero en la cuestión de la publicidad y del marketing pagado en redes sociales entonces esa tarjetita que tú puedes pagar en el medio más económico de hacerte publicidad de boca en boca y de hacer relaciones de networking que te permitan una recomendación futura que es más sólida que una recomendación que te llegue a través de publicidad porque regularmente cuando te llega un cliente a través de la publicidad en los medios ordinarios regularmente este cliente aún todavía lo tienes que convencer después de que se comunique contigo de tomar tus servicios o no porque no lleva ese respaldo de una experiencia que otra persona haya tenido contigo y esa experiencia es más fuerte que las experiencias que la misma publicidad volvemos una vez más networking networking es la palabra correcta ahora todo esto redes sociales networking publicidad te tienen que ayudar a ti si eres abogado independiente a ir construyendo tu marca tu marca personal como te dije en el inicio la especialización es muy importante la gente cuando escuche tu nombre debe saber a qué te dedicas y cuando la gente o tú logres hacer que la gente empiece a asociar tu nombre con alguna especialización del derecho o con el ejercicio de tu profesión este ya vas un paso adelante en tu marca personal muchas veces lo olvidamos pero es muy importante en nuestra profesión nosotros podemos escuchar por ejemplo jugados que generan una marca personal y se los pongo como ejemplo por si no captan muy bien a qué me refiero con esto por ejemplo cuando hablamos de Ignacio Burgo hablamos de uno de los mejores abogados amparistas y de garantías individuales que hubo en México asociamos en determinados casos el nombre de la persona con la materia que maneja o por lo menos con ser abogado que eso ya es una ganancia entonces lo importante es que cuando digan tu nombre Luis Payán eso o cuando alguien piensa en un abogado que piense en Luis Payán en este caso tendría que ser tu nombre eso es generar marca personal y cómo lo haces a través de una presencia constante en redes sociales diciéndoles a qué te dedicas tus éxitos tus triunfos tus experiencias diarias en dónde estás ubicado qué estoy haciendo el día de hoy hoy tengo audiencia hoy les comparto que ganamos un asunto mañana les comparto que estoy viajando cuestiones incluso personales no tengan pena por eso también tenemos que entender que en redes sociales mientras más se humaniza uno también atrae la atención de las personas entonces pues estos son algunos consejos que yo te puedo dar obviamente son más los consejos que deberían de existir si tú tienes algunas experiencias en hacer marketing para el ejercicio de tu profesión como abogado compártenos en los comentarios y bueno si quieres que abordemos algún tema más a profundidad esto del marketing para abogados pues bueno con todo gusto igualmente hazlo saber en la caja en los comentarios y vemos la forma de hacer otro podcast o video para compartir ese tema les agradezco mucho que hayan visto este video podcast recuerden vamos a estar transmitiendo todos los jueves este es el cuarto de paro legal yo soy Luis Payán suscríbete a mi canal de youtube si me estás viendo en youtube o en las plataformas en que me estés bien dale like o dislike si no te gustó el video y comparte si crees que pueda ser de utilidad para otros abogados espero que te haya servido la información que te di espero que te ayude en tu carrera espero que esto te pueda ayudar a crecer o que por lo menos te oriente para ver que es lo que tienes que buscar la información para empezar a crecer en tu carrera como abogado hasta luego